Un hombre en el municipio de Ramiriquí afirmó que fue víctima de un robo de 10 millones de pesos por parte de uniformados de la policía, cuando fue trasladado a un calabozo, según él, por portar un bisturí en su vehículo. Un ciudadano fue testigo de la forma en que los policías trataron a la víctima y señala que uno de ellos se subió al vehículo del capturado, momentos en los que era obligado a subir a la patrulla. Al parecer, los miembros de la institución trasladaron al ciudadano a un calabozo y allí éste les manifestó que en su vehículo tenía 10 millones de pesos. Los uniformados le dijeron que en el vehículo no había nada. El ciudadano concernado por el supuesto actuar de la ley solo pide que su dinero sea devuelto, pues es el fruto del esfuerzo de su trabajo. En este noticias trató de comunicarse con la policía del departamento por medio de su equipo de prensa, pero no fue posible una respuesta.